Señor Loco I'm not that easy baby, I'm not a type of lady, I like to play a little game, mi juego te tortura, pura locura, boy let me take you on a sexy aventura Señor Loco I'll touch you just un poco And make you feel caliente, caliente tonight Señor Loco I'll touch you just un poco And maybe I'll give you more, give you more If I lie Loco, sorry for messing with your brain I'm not that easy baby, I'm not a type of lady I like to play a little game Mi juego te tortura, pura locura Boy, let me take you on a sexy aventura Señor Loco, I'll teach you just un poco And make you feel caliente, caliente tonight Señor Loco, I'll teach you just un poco And maybe give you more, give you more if I lie Dale fuego, dale fuego, dale fuego, sigue, sigue Dale fuego, dale fuego, ay, 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 ay Dale fuego, dale fuego, dale fuego, sigue, sigue Dale fuego, dale fuego, ay, 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 ay Soy tu loco, tu mi niña bonita Yo quiero que me des tu boquita Robamos que el lleno, suéltate el pelo Zumba en el suelo, préndate un poco Tu huequito me pone nervioso Desespero cuando no te toco Meto foto, solo dale al fuego, entrégate I'm not that easy baby, I'm not a type of lady I like to play a little game Mi juego te tortura, pura locura Boy, let me take you on a sexy aventura Señor Loco, I'll teach you just un poco And make you feel caliente, caliente tonight Señor Loco, I'll touch you just un poco And maybe give you more, give you more if I lie Dale fuego, dale fuego, dale fuego, sigue, sigue Dale fuego, dale fuego, ay, 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 ay Dale fuego, dale fuego, dale fuego, sigue, sigue Dale fuego, dale fuego, dale fuego I can't do that, sing your Loco Teach and count Section 1 Sextion 2 Sextion 2 Sextion 2 Sextion 3 Orrumbar side, 왼발 together, 오른발 in place Orrumbar side, 오른발 together, 왼발 in place Orrumbar side, touch Orrumbar side, touch Orrumbar side, touch Orrumbar side, touch Sección 4 Orrumbar walking chair Orrumbar quadral recover, backlock recover El paso de atrás guay por ا governor al paso por ul. el paso de cuatro. El paso de atrás guay por el paso de refletir. la función Randy Jr, el paso de atrás guay por el paso. 1,2,3,4. 5,6,7,8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8